las mejores maratones del mundo o al menos aquellas que aspiran a hacerlo tienen una marca distintiva en su recorrido y es la misteriosa línea azul o la blue line si miras el recorrido de maratones como chicago nueva york o rotterdam vas a ver en el pavimento esta línea que es seguida por casi todos los élites por más que los amateurs no le demos demasiada importancia pero de qué se trata la blue line indica que si la seguís vas a correr exactamente 42 kilómetros 195 metros ni uno más ni uno menos ocurre que entre curvas y contra curvas los corredores vamos acumulando metros basura lo que suele generar que al final de la competencia los metros sean más que la medida oficial es por eso que si quieres correr con exactitud para lograr tu mejor marca debería seguirla más allá de lo que marque tu gps que como todo artefacto que depende de satélites tiene margen de error en medición de distancia que puede ser mayor o menor eso sumado a los metros que realmente hagas de más la primera vez que se usó la blue line fue la maratona olímpica de barcelona en 1992 y aquella vez usaron una mezcla tan densa de pintura para que no se borre con las posibles lluvias que la línea dejó rastros en algunos sectores de la ciudad hasta 20 años después de pasados los juegos si te fijas en el pavimento de la maratón de berlín la línea azul se convierte en tres líneas azules pero eso ya tiene que ver con una cuestión de marketing y de la marca que auspicia la maratón desde una mirada romántico novelesca la blue line es una especie de código secreto que convive entre los maratonistas de un lugar y los seres humanos no corredores y que nos recuerda que por allí pasó una maratón perfecta soy mucho runner y éstas son historias y datos para mujeres y hombres que están locos por correr